¿Qué es el motivo de la rueda de prensa? Puede ser que a raíz de esto la empresa promotora ha tenido la osadía, siendo generoso, de presentarnos o plantearnos un supuesto informe jurídico. En realidad es una nota jurídica sin más valor, no tiene ningún valor legal, es simplemente una opinión abierta de un jurista, en el que, por supuesto de parte del promotor, manifiesta que las propuestas que hacíamos nosotros en el Pleno podrían llevar al municipio de Coín a sufrir una demanda con un valor que ellos estiman alcanzaría los 63 millones de euros. Nos parece que esto es cuanto menos osado enviárselo a las formaciones políticas del consistorio, que legalmente representamos a nuestra población como motivo de coacción. Nosotros estamos totalmente tranquilos porque nuestro criterio se basa en buscar el interés general de la gente y no podemos, digamos, vernos influenciados por medidas de presión como esta. Sin embargo, pensamos que es una forma, ya que lo han hecho público de tal forma, de intimidar al municipio de Coín frente a posibles actuaciones que pudiéramos hacer y el respaldo popular al rechazo a este proyecto. Pero bueno, más allá de lo que se espera de una empresa promotora, que por supuesto ahora está mostrando sus verdaderas intenciones, que es quedarse con el patrimonio y los recursos de nuestro municipio, hay tres cuestiones que me gustaría abordar. La primera es que nadie sea ingenuo, esto no ha sido una situación que se ha encontrado el equipo de gobierno de la noche a la mañana encima de la mesa. Tenemos constancia de que esto lleva gestándose bastante tiempo y no es casual que saliera justo después de las elecciones municipales. Esto seguramente se ha estado moviendo a instancias más altas que nuestro gobierno local y está claro que un grupo inversor, nadie sea tampoco en esto ingenuo, entraría a una situación de riesgo como la que se plantea con adquirir la propiedad de los terrenos del Matagallar si no tuviera la convicción de que hay un respaldo administrativo suficiente detrás. Eso por un lado. Por otro lado, la segunda cuestión es tratar la inacción del equipo de gobierno. Esto fue un error urbanístico, ahora lo vemos con perspectiva claramente, que podía haberse, por lo menos durante la última década, dado pasos para revertirlo. Los planes generales de ordenación urbana tienen unos plazos de realización y pensamos que se podían haber tomado medidas paso a paso, habría sido un recorrido bastante largo y arduo seguramente, pero no estaríamos en la situación en la que estamos ahora mismo. Si estamos donde estamos es porque el equipo de gobierno ha pasado una década en la que ha mirado para otro lado y no ha querido saber nada del tema. Y la tercera cuestión es el contexto en el que estamos a nivel político ahora mismo. Estamos frente a unas elecciones europeas y precisamente una razón más para, digamos, tener un gobierno europeo progresista es que exista una fuerza más allá de las entidades autonómicas, más allá de los gobiernos estatales, que pueda poner orden cuando situaciones como esta se producen y los ciudadanos como los del municipio de Coim se enfrentan a situaciones, a grandes corporaciones como la que estamos sufriendo aquí, tengan un apoyo y un respaldo. Y por eso no me queda más que hacer un llamamiento a que en estas elecciones haya una gran participación y podamos tener un gobierno europeo progresista que defienda los intereses de todos los ciudadanos y no de las grandes corporaciones. Gracias.